¿Qué es la asociación inmobiliaria? ¿Qué es la asociación inmobiliaria? ¿Qué es la asociación inmobiliaria? Porque cuando tú me lo pidas te daré el vídeo a ti y si es un tema nuevo lo difundiré a otras agencias. Al no cobrarte a ti, este vídeo lo recibirán otras agencias y así cada vídeo puede ayudar a centrares de agencias. Y llevo grabados más de 1500 vídeos que ayudan con esta metástasis a muchísima gente. Y con este método freemium o para que lo entiendas completamente gratuito sin trampa ni cartón, todas las agencias que visualizan la formación que imparte asociación inmobiliaria han salido ganando sin pagar un solo euro. Aclarado esto, te dejo el siguiente vídeo para que veas la demostración de cómo se capta un inmueble de alquiler dentro de una casa para que le ofrezcas los servicios al propietario y consigas que te pague una mensualidad, media mensualidad o al menos que consigas que te deje el inmueble en alquiler. Un abrazo y hasta el siguiente tutorial. Hola, buenas. Mi nombre es José. Hemos hablado por teléfono antes. ¿Te da su permiso para pasar? Adelante. Muchísimas gracias. ¿Puedo sentarme? Por supuesto. Muy amable. Pues si es tan amable, se sienta conmigo. Hola, mi nombre es José. De la empresa Mercaservice. Puede usted poner Mercaservice en Google para ver nuestras credenciales. Somos una empresa de servicios. Más allá de vender productos o de vender servicios, lo que aportamos a los clientes son soluciones. Le envío esta información para que usted sepa cuál es la diferencia que hay entre un agente inmobiliario y un agente Mercaservice. Lo primero que hacemos es contactar con usted telefónicamente porque hemos visto el anuncio que usted ha puesto en internet o hemos visto un cartel en la ventana o en la fachada de su inmueble que pone se alquila o se vende. Lógicamente, nosotros contactamos con ustedes para poder ofrecerle nuestros servicios, que son los que yo le voy a explicar a continuación. Lo primero que hacemos es decirle que nos dé la oportunidad de quedar en persona en el inmueble porque como vendedores que somos, creemos en lo que vemos. Y cuando lo vemos, nosotros podemos sentir la sensación que va a poder sentir uno de nuestros clientes cuando suba el inmueble. Conocer el inmueble de primera mano a usted le favorece porque nosotros somos conocedores del producto y al ser conocedores del producto podemos transmitir mejor la información a los clientes. Algo que nos diferencia es que nosotros hagamos un vídeo del inmueble que luego editamos y que luego les enviamos a todos nuestros clientes que tenemos ahora en cartera. Nosotros no necesitamos poner publicidad hoy para traerle clientes hoy a su inmueble. Pero hablando de publicidad, nos diferenciamos de los demás porque Mercaservice publica su inmueble en mil portales. No he dicho 8, ni en 10, ni en 20, ni en 30, como pueden decir los competidores. Decimos en mil portales. Portales nacionales, portales extranjeros, portales de primer orden como Idealista, portales como Ya Encontré, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos permite tener muchas visitas en nuestros anuncios y contactan con nosotros personas. Nosotros entrevistamos a las personas para poder saber qué es lo que quieren y si son personas curiosas o son personas que de verdad están buscando un inmueble para alquilar o para comprar. En el caso de una vivienda de alquiler, realizamos una entrevista en la que le preguntamos datos normales como qué estás buscando, cuántos dormitorios quieres, pero además le preguntamos en qué trabajan, qué contrato tienen, cuántas personas van a vivir, si van a vivir animales, si van a vivir personas extranjeras, si es para un alquiler temporal o para un alquiler de larga duración, el motivo del por qué van a cambiar de inmueble y si nos facilitan el teléfono del anterior casero, en el caso de que sean personas que hayan vivido un alquiler, queremos hablar con su anterior casero para pedir referencias. Usted como particular, esto le puede dar un poco de vergüenza pedirlo, pero nosotros somos profesionales y hacemos las cosas bien para que acaben bien. Otro detalle es que nosotros creamos una página web entera solo para su inmueble, ya que internet permite ver un anuncio en un portal como Idealista y permite hacerse una idea, pero la mayoría de los portales no permiten colgar el vídeo, y nosotros le hemos dicho que grabamos un vídeo, con lo cual creamos una página web entera con el plano de su casa, cada habitación con un vídeo diferente, cada habitación me refiero a la cocina, al baño, a la entrada de la fachada, también al patio, a los buzones, al ascensor, a la puerta principal de entrada, detalle de los electrodomésticos y la cocina, las vistas que se ven desde la ventana, y a ese vídeo le añadimos un audio, que es una persona como yo, que está explicándole a el cliente como si estuviera en el piso, con lo cual cuando nuestros clientes reciben ese vídeo con ese audio en la página web que hemos creado para ustedes de su inmueble, lo que produce es un efecto visita de confirmación, quiere decir que si después de ver toda esa información quieren ver el inmueble, es para señalizarlo. Hablando de señalizar, nosotros tramitamos la reserva, es decir, que el inquilino deje un dinero para poder reservar su inmueble mientras le pedimos la documentación, que es la necesaria para poder acreditar su solvencia, vamos, que puede pagar y comer, y esa señal es una señal cuando ese dinero se lo damos a usted, mientras tanto es una reserva, como cuando reserva usted un hotel. Por un lado cogemos el equivalente a una mensualidad en concepto de reserva, por otro lado estudiamos la solvencia, y cuando vemos que es un cliente solvente es cuando le planteamos a usted el darle ese dinero, porque no hay mejor contrato que un documento firmado con un dinero entregado. Eso usted le garantiza que ya tiene el piso alquilado, solo falta firmar el contrato. Bueno, referente al tema del contrato de arrendamiento no utilizamos plantillas que hay en Google, no utilizamos plantillas de otros contratos. Creamos un contrato desde cero elaborado por el departamento jurídico, lo que le permite a usted tener claro que el contrato no tiene defectos de forma, que está acorde a la ley vigente, porque la ley va cambiando, y algo muy importante, muy muy importante, aportamos un certificado de que el inmueble está en condiciones para entrar a vivir, para evitar ese inquilino que entra y mañana te llama y te dice oye mira que es que la puerta no va, oye ayer iba, si hoy no va, es que alguien la ha roto. Hacemos un certificado que compromete que el inquilino dice que tiene 15 días para probar la nevera, lavadora, pues cosas que hay que probar, para avisar al propietario de todo está ok. Además grabamos un vídeo del inventario del inmueble, para que sea tan fácil, si hay que ir a juicio, Dios no lo quiera, poner play y ver cómo estaba el inmueble, y grabarlo ahora, como lo han dejado, y llevarle al juez la prueba de cómo estaba y la prueba de cómo está, y el juez va a dictaminar en base a dos pruebas gráficas aceptadas por ambas partes, por propietario y por el arrendatario. Además también nos encargamos de tramitar la municiliación de la luz, el agua y el gas, si lo requiere, en la cuenta corriente del inquilino con un documento de autorización. Para que usted cobre por cuenta corriente también preparamos un documento en el cual certificamos el número de cuenta en el que el inquilino tiene que pagar la fecha. Y en el caso de que usted cobre el recibo en mano, le ayudamos a elaborar un recibo como toca, y no un recibo hecho de los recibíteros chinos, no, un recibo en condiciones. No solo termina ahí nuestro trabajo, nuestro trabajo no solo se trata de la venta, sino del posventa, usted nos tiene ahí para cuando ese inquilino se marcha, poder hacer la restricción del contrato y poder dejar el contrato en cero y volver a poner el piso en alquiler. Y nos encargamos de la restitución de la fianza, como también nos encargamos de poder ayudarle a usted a depositar la fianza en el banco para poderla certificar en Hacienda. Y también mediamos, cuando hay un problema entre inquilino y arrendador, qué bueno es que haya alguien en medio que esté calmado para poder llevar a buen cauce ese malentendido, como quién tiene que reparar el termo. Pues esas preguntas de quién está obligado a, usted nos las puede hacer después de firmar el contrato que nosotros lo vamos a responder, porque tenemos un departamento jurídico a su disposición. Para que no quede en tópicos, pues usted cuando pide dos meses de fianza, tenemos que informarle de que la ley dice que dos meses de fianza lo puede pedir si usted tiene un alquiler distinto a vivienda, un local comercial. Pero bien es cierto que por el Código Civil dos personas pueden llegar a firmar hasta donde las dos personas quieran firmar, con lo cual si usted pide dos meses de fianza y el arrendatario firma como que consiente entregarle dos meses de fianza, se tiene que elaborar una cláusula que invalide la cláusula 1, que es la cláusula en la que la ley estricifica que solo se puede pedir un mes y que se acogen al Código Civil para poder pedir dos meses de fianza. Eso no está en plantillas de contratos que se puedan descargar ustedes en Google. De hecho hay gente que se dedica a colgar plantillas malas, malas, erróneas, para que la gente que no paga acabe teniendo problemas en el juicio por defectos de forma. Sí, hay gente para todo y hay gente que lo hace. En materia de trabajo, nosotros trabajamos con calidad, es decir, creemos en la calidad antes que en la cantidad, lo que se resume en unas visitas concretas y no en 20 visitas, porque realizar 20 visitas y no alquilar su inmueble significa que algo estamos haciendo mal, porque 20 visitas para alquilar un inmueble me parece que es que algo se está haciendo mal. Si se elabora un buen informe, si hace un buen plan de marketing, se le envía un vídeo al inquilino, se le explican las condiciones y se le dice todo, pues la ventaja que tendrá usted con alquilar con Mercaservice es una, alquilara con garantía, rápido, seguro y encima le garantizamos el cobro por escrito a través de pólizas que le sale más barato contratarlas con nosotros que contratarlas con el seguro de toda la vida. Mi nombre es José, estoy a su disposición en Mercaservice.com y cualquiera de mis compañeros agentes podrá atenderle en su localidad. Encantado de conocerle y espero haberle servido de ayuda.